La licorería, la gran familia, ahí viene, viene, la que está en sección cocina, ahí la sube, ahí la sube el chef, ahí la sube el chef Vamos señores, continuamos, hoy viene la gente de Pamplona, anda, también en la canzón papi Pero no tenemos, no preocupes, Odio 15 producciones Purita Miel, lo próximo del gran tono de Sagitario, Talesca Producciones Estudios de la Cumbia, y me mandan los amigos Ray Cross Me dicen que te aleja, quien con pena me deja, y que regreses con tu grife, amor Si siempre lo hiciste, por esto no te mereces Todo tu amor, tu cuerpo y tú, vas a mí Ya, voy a tener que estar contenta, con tu maldad Hasta el fin y cuando te, que te amó Y todo el rostro, vamos a ver yo Ven, no te hagas la oscura en mi canción Tu cuerpo, tu cuerpo ve, tu calor Y una pena muy grande en mi corazón A ver, mis permisiones ¡Aquí no vamos! ¡Eso, acá arriba! ¡Oye, como dicen! ¡Para Jorge y Llora! ¡Aquí no vamos! ¡Aquí no vamos! ¡Una jarrita de chicha para nuestros amigos! ¡El grande de correría! ¡La gran familia! ¡Aven, no! ¡Oquito bueno! ¡Gracias! ¡Quieres! ¡Yo va a llegar! ¡Ano! ¡Oh! ¡nerko! ¡Ah! ¡Wow! Porque nos cantan todos en metaforía ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Para comercial de esto! ¡Empano de ese cabanay! ¡La reina de las luchas eléctricas en la marina! ¡Hoplo! ¡Supigado Freire y Pugitivo! ¡Hoplo! Se viene Josecito ¡Farito! ¡Has saludo al hoyito Pará! ¡Farito! 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 15 producciones duch Luftino Canastilla ¡El poder de la cumbia! ¡Use maquita! ¡Cumbia! ¡Sí cariño La familia capa allá en el RIO Cercado de Lima ¡Un abrazo Marina para usted! ¡Con mucho cariño, al corazón del poder de la cumbia de usted! ¡ Zeiten de Bonín! Las chinas de Saneta ¡Los Amigos de la Malvinas! ¡Giovanita! ¡Cliaaa! ¡Con cariño! Las hermanas corazones de un rito rima De las dos producciones Que bueno, ¿eh? Mi maravita cantando como la maravilla Soy yo tengo una guay, ¿eh? Mi maravilla me habla mejor Mi maravilla siempre A no pensar en la materia Como ya teníamos Si no podemos poder creer Porque no dormí Marino Chupete Para la gente de la Flora Chupete Marina Pamela Para mi marino cabezona del cielo La marina Allá en las marinas Pincelita Pincelita, ¿verdad? ¿Dónde estará? Dice Pincelita de la maravilla A la maravilla Pincelita, ¿verdad? Acá no me da niña Lo que quiero cantar Y me da la maravilla Me da un sentimiento Pincelita de la joven A recordar la verdad Nunca volvió Nunca volvió Nunca volvió Nunca volvió Muchas gracias a los amigos que están haciendo ese apoyo voluntario A la gente que ya nos manda los cientos de depósitos a la cuenta BSP y Anchafea Para todos ustedes, con cariño de corazón, de parte del Poder de la Cumbia De parte de tus amigos, de parte de la gente que te aprecia y te quiere Luchito García Odioquince, importantísimo Nos vamos a Chile, Italia, Lolo de San Quilarión Poli también, Danesca Producciones, en Poder de la Cumbia Para bailar y gozar, señor de Uruguay Para CJ Producciones, Cintia, Viviana, Las Vivas Y la corazón Marina Cintia Viviana Nos vamos al búsqueda de Pizarro Nos vamos a las Totoritas allá Nos vamos pronto al búsqueda de Pizarro A Ricardo Bendiga A mi barrio, Ricardo Bendiga Son Garrigas 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 No, 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 no quiero verte Vete arriba, arriba al marinar 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 Vete 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 arriba al marinar